Estaba esperando para ingresar al programa de Diego Escriar, llamado La Mar en Coche. Estaba esperando yo porque había otro programa saliendo. Comencé a improvisar acordes y melodías con el nombre. Minutos después, y ya al aire, conversando con Diego, le compartí que acababa de componer una canción. Y al año siguiente fue la cortina musical de todo el año. Y quien supiera que es el miedo el enemigo del amor y quien pudiera cruzar la mar en coche. ¿Quién pudiera celebrar la vida nueva? ¿Quién supiera ser la flor en primavera? ¿Quién pudiera recorrer el mundo entero simplemente navegando en un sombrero? ¿Quién pudiera descifrar el corazón? ¿Quién supiera que es el miedo el enemigo del amor y que el amor sos vos? ¿Quién pudiera cruzar la mar en coche? ¿Quién pudiera cruzar la mar en coche? ¿Quién pudiera cruzar la mar en coche? ¿Quién pudiera celebrar la vida nueva? ¿Quién pudiera ser la mar en coche? ¿Quién pudiera ser la flor en primavera? ¿Quién pudiera recorrer el mundo entero simplemente navegando en un sombrero? ¿Quién pudiera descifrar el corazón? ¿Quién supiera que es el miedo el enemigo del amor y que el amor sos vos? ¿Quién pudiera cruzar la mar en coche? ¿Quién pudiera cruzar la mar en coche? ¿Quién pudiera cruzar la mar en coche? ¿Quién pudiera cruzar la mar en coche?